Put your hands in the air, this is the remix, Funky Town Music, baby Dios no falla, él me bendice y todo lo que yo soy, lo sería de nuevo Sin problema, si él te llama, cambia el sistema, suelta la movie, ven Entra a mi cinema con Emma, Emanuel, quien tiene mi movie en play Ese es el mismo que anda con Funky desde el 90, ey, ey Vivo en la gracia, yo ya no vivo en la ley Y su misericordia siempre nueva hace every day, ey Él tardará más, no fallará, cambió mi ritmo, yo sé que él no fallará contigo Él tardará más, no fallará, él prometió estar contigo, él no falla Aunque él a veces tarda, pero no falla, como mi boca que a veces tiembla, pero no calla Él es como un tiro de estón, sonando en la raya, no importa, lo incómodo, que se vea, nunca la falla Vaya, la verdad es que estoy on fire, para el miedo tengo agallas Las dudas son como Tichel sin sellos, na, na, no me dan la talla Es un tiro preciso que va de maya, él es infalible, no es el calendario maya More, él da donde quieras que yo more, a mí no cosa temore, que puede que se demore Ah, de rimas tengo contenedores, con adoración fragante de todos y todos los olores Ah, él llena mi vida de favores y tú sigues como Chaplin en un mundo sin colores Yo lo sé bien que él conmigo va, por eso mi mirada en él pues está Si él lo hizo una vez, otra vez lo hará, yo estoy seguro que él no fallará Dios me puso un GPS, ando con guarda el balde y no lo ves Yo soy bendecido y no me crees, ya lo dije que me puede llamar bless Aquí no hay miedo haciendo con el best, por eso ya solté la timidez Porque cuando llega la escasez, yeah, Dios se glorifica de una vez Si uno fuera por él, mi barca son dieces, conmigo 100% lo que dicen filipenses Todo lo pone en Cristo que me fortalece, mismo que multiplico los panes y los peces Él lo hace siempre, nunca, es a veces, cuando menos espera se hace presente Nunca está dejado, yo lo sé que lo siente, si lo hizo una vez, ¿por qué no dos veces? Aquí manda Dios, yeah, vacía la tumba de go, victoria lo que me entregó Hey, bendiciones que ya yo vio, yo lo sé, todo pago, medio el flow Tengo todo, nunca pierde, él venció, él no tarda, ya llegó, go Un día se va a cumplir, yeah, lo que Dios me promete, now Yo me siento bendecido, todavía no estoy vencido, now Ir tardará, ir tardará, ir tardará, más tú fallará Ir tardará, ir tardará, ir tardará, más tú fallará Un día se va a cumplir, yeah, lo que Dios me promete, now Yo me siento bendecido, todavía no estoy vencido, now Él tardará, ir tardará, ir tardará, más tú fallará Ir tardará, ir tardará, ir tardará Su palabra se cumplirá, perderá, pero cumplirá Él me ha prometido que me guardará Y no fallará, él no fallará, no Mi pecado dice no, su sangre dice sí Mi pasado me bajó y en su gracia me subí Tú luches como jaco y lo mío recibe ¿Por qué me invito a estar atrás? Y me claro dije sí, 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 no le falla a José Me guardará, yo lo sé, abrime para Moisés Cambiamos el fuego otra vez, esto lo hacemos por fe Sigo el camino porque está conmigo Sigo en el pie porque soy bendecido Sigo la obra que me comenzó por más tiempo que estar de vivo con mi espíritu Dios, Jesús, la luz, la cruz, la paz, la paz, el voz, el bus Que mueve tus espíritus Jesús, 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 yo Ponte mis zapatos, ponte mis shoes Para ver si tú aguantas el resto Cristiano está bajo arresto A los ateos no les gusta esto Dios no falla y ya deja la queja Que aquí no festeja que el que sea compleja Tú no tienes paciencia, no paciencia, no paciencia Dime, tú eres MC Ceja Tu conducta maneja que la moraleja Que aquí es trabajar como abeja Tienes perlas dentro de ti Valor interior como las almejas Jesús llegó al cuarto día Parecía que había tardado Su poder no está limitado Lázaro, levántate, amado Mi llamado dado por el indicado Por eso nunca me he trabado He mezclado el palo que hemos dado Dime, sigo rimando con Ado Un día se va a cumplir Lo que Dios me ha prometido Yo me siento bendecido Todavía no estoy vencido Ir tardará, ir tardará, ir tardará Más tú fallarás Ir tardará, ir tardará, ir tardará Más tú fallarás Un día se va a cumplir Lo que Dios me ha prometido Yo me siento bendecido Todavía no estoy vencido No, no Ir tardará, ir tardará, ir tardará Más tú fallarás Ir tardará, ir tardará, ir tardará Has gastado todo lo que tienes Vienes a él sin tus bienes Miles, quinientos y cienes Fieles te aprietan y no te detienes Muchos años sufriendo el rechazo Y el paso del tiempo golpeando tus sienes En tu pecho una grieta La gente te aprieta Pero eso no logra que frenes Avanza, avanza No lo alcanzarás si te cansas Tu esperanza pese en la balanza Aga tu tormenta que él trae la bonanza Todos tus lujos no paran El flujo solo necesitas confianza Toca su manto y será tu quebranto real Como el equipo de Kansas Llegó a casa de Jairo en el caído Es la gente impaciente que se lamentaba Él lloraba, miraba Decía maestro que pasa Su vida se acaba Olvidaron que él es soberano Que a ninguno humano va a condicionarse El tiempo que ya se ha tardado Será utilizado para glorificarse Y sé que en esta zona Su vez se aletona Llevo la corona Dándole palabra a toda la persona No te desesperes Si a ti nadie te menciona Que como resona Su promesa nunca te abandona No es una carrera Que aquí no hay barrera Tampoco hay puntos de arranque El asunto no es llegar primero Es querer y meterse al estanque Esperar yo sé que a veces es duro Pero en Dios es seguro Usted confíe desde luego Y aunque pase por el fuego Fuego, Dios No, no, no falla Dúdate, me callas No se trata de que tú no des la talla Recuerda que todo tiene su tiempo Y en su tiempo se gana Si no desmayas Si, si, tira la red Tira la red Tira esa malla Vamos, tírala con fe Pero nunca vaya a tirar la toalla Vaya tirando rimas como metralla Mi barco nunca se encalla Mi fe rompe las murallas Y aprendí que todo es que se humilla Doblando sus torres Y ya es como ganar las batallas La promesa se subraya Se vive con fe y con agallas La fe sin acción es muerta Y en la prueba la fe se ensaya Comiendo fantasmas como Pac-Man Yo no voy a dejar de soñar Oración y ayunas como Pac-Man En el cielo verán la señal Mi héroe no tiene capa Y atrapa a los malos del lado oscuro Mi arropa y no entiendo su mapa Pero confiar en él es más seguro Yep